¿Conejos blancos? Leonora Carrinto Ha llegado el momento de que les cuente lo que sucedió en el número 40 de la calle PES. Parecía como si las casas de color negro rojizo hubiesen surgido misteriosamente de algún incendio de Londres. El edificio que estaba enfrente de mi ventana tenía un aspecto negro y vacío, como el de una morada azotada por la peste y la mida por llamas y humo. ¿No era así como yo me había imaginado en Nueva York? Hacía tanto calor que me atrevía a salir a dar una vuelta por las calles, pero de pronto sentí unas palpitaciones que me obligaron a regresar a casa, sentarme en el sillón junto a mi ventana y quedarme allí contemplando la casa de enfrente, secándome de cuando en cuando la cara empapada de sudor. En la calle PES había siempre una reminiscencia de humo que volvía turbia y neblinosa la visibilidad. Sin embargo, era posible examinar la casa de enfrente con detalle, incluso con precisión. Así me pasé varios días intentando descubrir enfrente alguna clase de movimiento, pero no percibí ninguno. Y finalmente, adopté la costumbre de desvestirme con total despreocupación delante de mi ventana abierta y hacer optimistas ejercicios respiratorios en el aire denso de la calle PES. Esto debió dejarme los pulmones tan negros como las casas. Una tarde, después de lavarme el cabello, me senté afuera en el balcón de mi ventana para que se me secara. Apoyé la cabeza entre mis rodillas y me puse a observar una moscarda que chupaba el cadáver de una araña a mis pies. Alcé los ojos, miré a través de mis cabellos negros y vi algo negro en el cielo, inquietantemente silencioso para que fuera un avión. Me separé rápidamente el cabello, al tiempo de ver bajar un gran cuervo al balcón de la casa de enfrente. Se posó en el barandal y miró hacia la ventana vacía. Luego, meció la cabeza de un lado a otro debajo de un ala. Unos minutos después me sorprendió demasiado ver abrirse las dobles puertas y asomarse al balcón una mujer. Llevaba en las manos un gran plato de huesos que vació en el suelo. Con un breve y grasnido de agradecimiento, el cuervo saltó abajo y se puso a hurgar en su comida repugnante. La mujer, que tenía el pelo negro, larguísimo, lo utilizó para limpiar el plato. Luego, me miró directamente y sonrió de manera amistosa. Yo le sonreí a mi vez que agité una toalla. Esto la animó porque echó la cabeza para atrás con coquetería y me dedicó un elegante saludo a la manera de una reina. —¿Tiene un poco de carne pasada que no necesite? —me gritó. —¿Un poco de qué? —grité yo, preguntándome si había escuchado bien. —¡De carne en mal estado! ¡Carne en descomposición! —¡No! ¡En este momento no! —contesté preguntándome si estaría bromeando. —¿Y tendrá para el fin de semana? Si fuera así, le agradecería inmensamente que me la trajera. Después, volvió a meterse en el balcón vacío y desapareció. El cuervo alzó el vuelo y desapareció también. Mi curiosidad por la casa y su ocupante me impulsó a comprar un gran trozo de carne a la mañana siguiente. Lo puse en mi balcón sobre un periódico y esperé. En un tiempo relativamente corto, el olor se volvió tan fuerte que me obligaba a realizar mis tareas diarias con una pinza fuertemente apretada en la punta de mi nariz. De cuando en cuando bajaba a la calle a respirar. Hacia la noche del jueves noté que la carne estaba cambiando de color, así que aparté una nube de rencorosas moscardas, la eché en una bolsa de malla y me dirigí a la casa de enfrente. Cuando bajaba la escalera, observé que mi casera parecía evitarme. Tardé un rato en encontrar la puerta de la casa. Resultó que estaba oculta bajo una cascada de hierba seca. Daba la impresión de que nadie había salido ni entrado por esa puerta desde hacía años. La campanilla era de esas antiguas, de las que hay que tirar, y al hacerlo, algo más fuerte de lo que era mi intención, me quedé con el tirador en la mano. Dio unos golpes irritados en la puerta y se hundió, dejando salir un olor, oh, espantoso, como a carne podrida. La sala estaba casi a oscuras, parecía de madera tallada. La mujer misma bajó susurrante con una antorcha en la mano. —¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? —murmuró ceremoniosamente. Y me sorprendió observar que llevaba un precioso y antiguo vestido de seda verde. Pero, al acercarse, vi que tenía la tez completamente blanca y que brillaba como si la tuviese salpicada de mil estrellas diminutas. —¿Es usted muy amable? —me dijo tomándome del brazo con su mano reluciente. —¡No sabe lo que se van a alegrar mis pobres conejitos! Subimos las escaleras. Mi compañera andaba con cuidado, como si tuviese miedo al pisar algo. El último tramo de escalones daba alguna alcoba decorada, con oscuros muebles barrocos tapizados de color rojo. El suelo estaba sembrado de huesos roídos y de cráneos de animales. —Tenemos visita muy pocas veces —sonrió la mujer. —Así que han corrido todos a esconderse en sus pequeños rincones. Dio un silbido bajo, suave y paralizada, vi salir cautamente un centenar de conejos blancos, de todos los agujeros, con sus grandes ojos rosas fijamente clavados en ella. —¡Vengan, bonitos! ¡Vengan! —canturrió, metiendo la mano en la bolsa de la malla y sacando el trozo de carne podrida que le había llevado. Con profunda repugnancia me aparté en un rincón y la vi arrojar la carroña a los conejos que se pelearon como lobos por la carne. —Una cava encariñándose con ellos. —Cada uno tiene sus pequeñas costumbres. Les sorprendería a ver lo individualistas que son los conejos. Los usodichos conejos despedazaban la carne con sus afilados dientes de macho cabrío. —Por supuesto. Nosotros nos comemos alguno de cuando en cuando. Mi marido hace con ellos un estofado... ¡mmm! ¡Delicioso! —Los sábados por la noche... Seguidamente, un movimiento de uno de los rincones atrajo mi atención. Entonces me di cuenta de que había una tercera persona en la habitación. Al llegarle a la cara a la luz de la antorcha, vi que tenía la tez igual de brillante que ella. Como oropel en un árbol de Navidad. Era un hombre y estaba vestido con una pata roja, sentado, muy tieso y de perfil a nosotras. No parecía haberse enterado de nuestra presencia, ni del gran conejo que tenía sentado sobre su rodilla, donde masticaba un trozo de carne. La mujer siguió mi mirada y rió entre dientes. —¡Es mi marido! Los chicos solían llamarlo... ¡Lázaro! Al sonido de este nombre familiar, el hombre volvió la cara hacia nosotras y vi que tenía una venda en los ojos. —¡Ethel! —preguntó con voz bastante débil. —No quiero que vengan visitas aquí. Sabes de sobra que lo tengo rigurosamente prohibido. —¡Vámos, Láz! ¡No empecemos! No puedes escatimarme un poquitín de compañía. Hace veinte años y pico que no veía una cara... nueva. Además, ha traído carne para los conejos. La mujer se volvió y me hizo la seña de que fuera a su lado. —¿Quiere quedarse entre nosotros, a que sí? De repente, me entró miedo y sentí ganas de salir, de huir de esas personas terribles y plateadas y de sus conejos blancos carnívoros. —¡Eh! ¡Discúlpeme! Creo que me voy a marchar. ¡Es hora de cenar! El hombre de la silla porfirió una carcajada estridente, aterrando al conejo que tenía sobre la rodilla, el cual saltó al piso y desapareció. La mujer acercó tanto su cara a la mía que creía que su aliento nauseabundo iba a anestesiarme. —¿No quiere quedarse y ser como nosotros? En siete años su piel se volverá como las estrellas. Siete años tan solo. Y tendrá la enfermedad sagrada de la Biblia. ¡La lepra! ¡Ja, ja, ja, ja! —Echa a correr a trompicones. Ahogada de horror, una curiosidad malsana me hizo mirar por encima del hombro al llegar a la puerta de la casa. Y vi que la mujer, en la balaustrada, alzaba una mano a modo de saludo, y al agitarla se le desprendieron los dedos y cayeron al suelo como estrellas fugaces. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.